Yo creo que en una investigación del Ministerio del Interior de poco sirve, porque el apoyo del Partido Socialista, siempre que hay una investigación de por medio, siempre lo van a tener los jueces que lleven esa investigación o los órganos que estén llevando esa investigación, si es guardia civil o sea quien sea, siempre van a tener nuestro apoyo, como no puede ser de otra forma. Y en el segundo punto, dicen que solicitar a la Comunidad de Madrid la apertura de diligencias y de un proceso de investigación, entendiendo también que los agentes de la Policía Local deban dar explicaciones por su actuación. Como le dijimos en la Comisión Informativa, yo no sé si somos nosotros quienes hay que pedir eso, hay una investigación abierta, en el transcurso de esa investigación se tienen que dirimir las responsabilidades que tenga cada uno y a partir de ahí lo que les propusimos fue lo que les proponemos ahora. Es decir, nos encantaría que una vez que esté sustanciado esta investigación y se hayan buscado o se hayan encontrado los responsables a esa presunta agresión, que es lo que se ve en las imágenes que todos hemos visto por televisión, les propusimos, una vez que esté resuelta esta investigación, traer al Pleno una moción de apoyo teniendo todos los datos de esa investigación. Y bueno, ustedes rechazaron esa propuesta nuestra, porque lo vuelvo a repetir, lo que sí que condena al Partido Socialista es la agresión provenga de quien provenga. Y me da igual que sea un vecino de Collado Villalba o un vecino que no sea de Collado Villalba. Es decir, siempre vamos a estar en contra de la violencia y de las agresiones. Por todo ello, el Partido Socialista tenemos que abstenernos, puesto que no compartimos al 100% el articulado de esta moción que usted les trae de aquí. Y dejemos a las fuerzas y cuerpos de seguridad y al Ministerio del Interior que desarrollen su trabajo. Y una vez que se haya desarrollado, pues seguimos haciéndole el ofrecimiento de traer una declaración institucional de apoyo a este vecino, si se demuestra que ha sido objeto de una agresión por parte de la persona que sea. Me da igual que sea, Guardia Civil, Policía Local o cualquier otro ciudadano de cualquier otro municipio limítrofe. El Partido Socialista se va a abstener. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de Seguridad. Buenas tardes. Como ya se comentó en la comisión informativa, lo que hoy traemos aquí ya se está haciendo, puesto que al existir denuncias se abre una investigación judicial. Estamos en un estado de derecho con todas las garantías que conlleva el mismo. Dejemos que actúe la justicia. Hasta que no acabe la investigación no debemos pronunciarnos ni a favor ni en contra. Y cuando lo haga, respetarla. Hasta ahora el único hecho objetivo que existe es que una persona salta al ruedo de la Plaza de Toros con el peligro que conlleva el acto en sí y llegando a poder provocar un altercado de orden público. Y las voces que se oyen a través de la grabación. No existe nada más. Muchas gracias. Tiene la palabra el grupo Camiemos Villalba. Bien. Bueno, en un acto, y no sé cuántos van ya, de ingenuidad por mi parte, yo pensé que la moción, la original, no a esta modificada, era tan de mínimos que saldría como declaración institucional. Y nos ahorraríamos el debate aquí y haríamos un respaldo a un vecino que ha sufrido una agresión. La presunción es de quién ha sido, pero la agresión ha existido. De todas maneras, la modificamos y estuvimos modificándola hasta la última hora y, además, hablando con las personas afectadas porque nosotros no teníamos intención de abanderar nada. Intentábamos ser útiles a una situación concreta. Por eso agradecemos a Izquierda Unida que, con el poco tiempo que han tenido para discutirlo, lo hayan aceptado suscribirla, porque nosotros mismos tenemos nuestros propios procesos de deliberación. Y hasta que no culminaron, no pudimos garantizar que iba a venir a pleno y que, por tanto, invitábamos al resto a suscribirla. Y la intención de la moción es dar un respaldo político. Agradecemos al Partido Socialista haber explicado al Grupo Ciudadanos en qué consiste la moción, porque parece que o no han recibido el correo electrónico que les enviamos o no han leído la moción última, pero intentábamos precisamente corregir esos defectos, que nuestra intención no era dar ninguna presunción de culpabilidad, sino al revés, respetar la presunción de inocencia. O sea, creíamos que lo hacíamos con la anterior formulación, pero con esta nos cercenamos de que así sea. Y, como decían también, que ya se había abierto un proceso, decíamos, bueno, pues el pleno de Collado de Villalba, la institución pública más cercana al vecino que ha sufrido esta situación, respalda que se abra una investigación. No es a favor o en contra de una condena, sino es a favor de que haya una investigación. Y, bueno, yo creo que estemos aquí viendo que probablemente esta moción no salga adelante, lo que demuestra es que tenemos un problema grave de cultura política en este país, porque deberían ser estas cosas absolutamente transversales a todas las fuerzas, que haya ciertas actitudes que sean inadmisibles. Y, bueno, nosotros entendemos que existe un debate en torno a la celebración de festejos con maltrato animal, y nuestra postura no está al margen de ese debate, nuestra postura es, al menos, que no haya ningún tipo de financiación pública en ellos. Y la hemos manifestado en nuestro programa y muchas veces. Pero no hace falta compartir esa postura o la postura abolicionista que tiene el afectado por esta agresión para firmar esta moción. Uno puede ser perfectamente pro-taurino y decir, oye, está mal que se haya... o hay que investigar cuando ocurre un hecho como este. No es contradictorio. Nosotros entendemos que el Partido Socialista no tendría por qué tener problemas con suscribirla, a pesar de que en su interior, y lo respetamos mucho, hay personas de diferentes sensibilidades con el tema de la tauromaquia. Y nosotros creemos eso, que basta con ser demócrata, porque lo que aspiramos es a vivir en un país en el que no nos tengan que escocer informes como el de Salen la herida, que ha hecho la Administración Internacional, que habla de 6.621 casos de tortura y malos tratos en España en los últimos 10 años. Estamos hablando de 1,8 casos diarios, de tercio a la semana, y de que mientras aquí estamos discutiendo si hay malos tratos o no hay malos tratos, por pura estadística, en un CIE, en una prisión, en una comisaría, hay un ser humano en este país sufriendo un calvario. Y ese calvario, además, tiene unas consecuencias psicológicas muy graves después. Entonces, nosotros lo que intentamos es también, por nuestra experiencia en la cercanía personal a veces, con personas que han sufrido malos tratos y torturas, es solucionar ese problema de la mejor manera posible. Y hay dos problemas que solucionar. El problema personal de la angustia que sufre esa gente al vivirlo como algo que les ha ocurrido a ellos y que no tiene nada que ver con nadie más que con ellos y que les derrumba su esquema de cómo funciona el mundo, porque no se espera una agresión de parte de quien se supone que les debe proteger. Y, por otro lado, el negacionismo que hay en nuestras democracias. Tenemos un problema, como casi todos los países del mundo, con este tema. Pero podríamos avanzar hacia la solución o seguir negándola y eso es una decisión que tenemos que tomar. Y, bueno, aparte de este informe de Amnistía Integracional, hay informes de Naciones Unidas, hay informes de un montón de organismos que no tienen ningún tipo de sospecha de ser radicales de nada, que plantean que esto es un problema. Y, por último, queremos recordar, como hizo ya Eduardo Galeano, como hizo Hannah Arendt, que el torturador es un funcionario y que la banalidad del mal existe, que cualquier persona muy normal y corriente puede acabar cometiendo actos atroces, como ya ha ocurrido en la historia, y que son las instancias políticas las que tenemos que encargarnos de que eso no pueda ocurrir. Así que esto no es ningún ataque al cuerpo ni a ningún guardia civil en concreto. Lo que entendemos es que la responsabilidad es nuestra, de las instituciones políticas, para poner soluciones. Porque lo que plantea la Amnistía Internacional, y voy a leer solo el índice de las causas de impunidad efectiva que hay en España, es lo siguiente. Obstáculas a la presentación de denuncias. Falta de investigaciones independientes. Ausencia de investigaciones. Informes médicos y forenses incompletos o inexactos. Intimidación a denunciantes. Ausencia de imparcialidad, prontitud y rigurosidad en las investigaciones. No imposición de sanciones adecuadas. Por todo esto entendemos que no es Valadí presentar una moción aquí en el Pleno de Collado Villalba, que es una forma de que públicamente, en un espacio en el que todos los partidos podemos debatir, haya un respaldo a una persona que ha sufrido una agresión, que no sabemos quién ha sido el agredido porque hay presunción de inocencia, y defender que se investigue. Entonces, con esa intención es con la que proponemos esto. Y lo que entendemos es que todos los partidos que hay aquí se reclaman de demócratas, aunque alguno ya ha sido fundado por un ministro que practicaba bastante bien la represión durante el franquismo, a que voten a favor de esta moción. Porque esta moción no va contra nadie, sino va a favor de que se investigue las cosas y asume la responsabilidad institucional que tenemos en las democracias, que somos nosotros, los políticos, los que tenemos que no mirar para otro lado con estos temas. Y nada más, ya sé que estoy consumiendo el tiempo. Gracias. Tiene la palabra el concejal de Seguridad. Quiero recordar que esto ha ocurrido en Valdemurillo, que es dicho ayuntamiento que se encargue, si así lo estima oportuno, de pedir las explicaciones pertinentes a que hace menciones a sus policías, y no a la Comunidad de Madrid. Quiero recordar que el reglamento taurino está aprobado a propuesta del Gobierno de la Nación y refrenado por el Parlamento, elegido democráticamente por el pueblo. Por lo visto, hasta ahora, la única persona que ha cometido una infracción es la misma que salta al ruedo...